Dios te dice hoy, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy comienza un nuevo mes y nos acercamos a la recta final de un año lleno de enormes contrastes y de muchos desafíos. Hemos reído y llorado, hemos soñado y en algunos momentos hemos chocado contra enormes y muy desafiantes realidades. Pero de lo que todos podemos estar completamente seguros es que la mano de Dios no se ha acortado. Aún en las horas más oscuras de los meses que acaban de pasar, la luz resplandeciente de la gloria y el amor de nuestro Creador nunca ha dejado de brillar. Oremos. Mi amado Padre Celestial, Dios eterno y bueno, mi corazón se goza y se deleita en ti. Es por ti que tengo la oportunidad de comenzar un nuevo mes, lleno de expectativa y con plena seguridad de que tú estarás presente, respaldándome, sorprendiéndome y guiándome. Gracias porque durante los diez meses anteriores vi tu gracia sostenerme de manera sobrenatural. No fueron tiempos fáciles, pero tu mano siempre estuvo conmigo, sosteniéndome con su diestra de poder y abriendo ríos en medio de áridos desiertos. Hoy declaro, Señor, que tu favor me rodea por completo, que abrirás los cielos a mi favor y derramarás bendiciones hasta que sobren y abunden. Que me guiarás de tu mano a tierra de rectitud, donde fluirá leche y miel. Esa tierra que me has prometido, que entregarías en mis manos, para que la administrara con sabiduría y honrara a través de ella tu nombre. Hoy me presento delante de ti y te digo, heme aquí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Quiero que me reveles cuáles son tus sueños, cuáles son tus planes para conmigo, para que en este mes mi único propósito sea honrarte a ti, esforzándome por hacerlo realidad. Caminaré confiado cada día de este mes, sostenido en la promesa que me has dado, mi amado Padre celestial. Cuando me prometiste que nadie podrá hacerme frente mientras viva, pues tú estarás conmigo como estuviste con Moisés. No me fallarás ni me abandonarás. Me has ordenado, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que te he dado. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Es sobre tus promesas sobre las que yo camino. Es en ti que yo existo, me muevo y soy. Tú le das sentido a mi vida, amado Señor, y sin ti no soy y nada puedo llegar a ser. Reprendo en tu poderoso nombre todo pensamiento que venga a sabotear mi fe. Todo lo que venga a hacerme creer que este mes será de derrota o de calamidad, queda completamente anulado y derrotado. Yo declaro que noviembre será un mes para ver la sobrenaturalidad de Dios obrar a nuestro favor. Un mes para contemplar prodigios portentosos y milagros asombrosos. Para dar testimonio que eres un Dios vivo, un Dios real y que nada ni nadie puede superarte. Que nada puede echar abajo aquello que tú has decidido hacer a mi favor. Ni siquiera mis errores y mis debilidades te espantan. Porque tú eres la roca y mi salvación. Y nada me puede hacer resbalar si estoy cimentado sobre tu gracia. Comienzo este mes, Señor, con la firme determinación de vivir y caminar conforme a tu buena voluntad para conmigo. Quiero que este mes mi corazón pueda ir más profundo en su intimidad contigo. Quiero que el fuego de tu Espíritu Santo se avive en este nuevo mes y consuma todo lo que no sirve y purifique lo que es agradable y bueno para ti. Estoy convencido que lo material se desgasta y se acaba, pero el hacer tu voluntad me asegura riquezas eternas que jamás se acabarán. Por eso establezco como mi prioridad en este mes el seguir tus pasos y el caminar bajo tu instrucción. Quiero producir gozo en tu rostro y que ese rostro se traduzca en fortaleza para resistir cualquier dardo que el enemigo venga a lanzar en mi contra. Renueva, Señor, mi confianza en ti en este mes. Si hay áreas de mi fe que se encuentren débiles, por favor, fortalécelas. Tu palabra dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este mes de noviembre será un mes para avanzar sin agotarme, para crecer sin fatigarme, porque será un mes perfecto para depositar mi confianza y mi dependencia de ti. Echo fuera todo pensamiento contrario que venga a desanimarme o a robarme la paz que me has dejado como regalo a través de tu Espíritu Santo. Yo decido reconocer que tú, mi amado Señor, eres el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Por lo tanto, mi amado Dios, inicio este mes con una sobrecarga de fe y de confianza. Si tú estás conmigo, ¿quién puede hacerme frente? Si camino conforme a tu voluntad, ¿qué puede desviarme o hacerme tropezar? Podrán hacerme frente miles y tendrán que caer, pues el grande y poderoso pelea por mí para que yo pueda estar tranquilo. No caeré en el juego de mi adversario de defenderme a mí mismo. Más bien, meditaré en tu palabra, me deleitaré en tu presencia y dejaré que tú intervengas a tu manera y de la forma que tú anheles. Porque tú eres la porción más hermosa y más valiosa de mi herencia. Y si te tengo a ti, no necesito nada más. Todo es añadidura. Te bendigo y te exalto, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, te devolveré la salud y sanaré tus heridas aunque te llamen desechada. Y habrá alegría y canciones de acción de gracias y traeré multiplicación a tu vida. No te reduciré, te honraré y no te despreciaré. Todos a lo largo de nuestra vida y en algún momento de ella, hemos experimentado momentos en donde nos han lastimado. Unas veces más fuerte que otras. Y como resultado, en su gran mayoría, se abren heridas profundas y dolorosas que comienzan a enmarcar nuestra vida. Heridas que pueden llegar a causarnos la misma muerte, o peor aún, nos llevan a perder el sentido y las ganas de vivir. Un ser humano que encubre sus heridas, o continuamente se conmisera de ellas, difícilmente las sanará. En muchas ocasiones, la gravedad de la herida radica más en la trascendencia que le damos que en la profundidad de la herida en sí misma. Oremos. Mi amado Padre bueno, mi Padre celestial, tú conoces a profundidad cada rincón de mi corazón. Sabes cuándo me acuesto y cuándo me levanto. Por tanto, conoces cada paso que doy en cada minuto de mi vida. Reconozco que si no es por tu gracia y por tu favor, yo no estaría aquí. Sé que necesito de tu fuerza para poder salir avante de este turbulento mar de dolor y de frustración en el que me encuentro a causa de mis heridas. Quizá lo que más duele fue haber sido lastimado por quien confiaba. Pero hoy decido poner toda mi confianza y toda mi esperanza en ti. No permitiré que me definan los demás ni sus actitudes hacia mí. Hoy te pido que me reveles cuál es mi identidad en ti, que me muestres quién soy en ti y para qué fui creado. Hoy te expongo, mi amado Señor, las heridas de mi corazón. Conoces las ofensas que me han lanzado y que se han quedado grabadas a fuego en mi mente. O esas heridas causadas por acciones que me lastimaron y más aquellas que fueron cometidas por mis seres más queridos. Estoy seguro que si tú pudiste perdonar a los que te ofendieron y te lastimaron, no hay argumento que yo pueda sostener para no perdonar y para no sanar mis heridas. Tú moriste por mí, pero también lo hiciste por aquellos que consciente o inconscientemente me hicieron daño. Es por esta razón que hoy rindo mis aparentes derechos a guardar rencor u odio en mi corazón. Y en tu nombre someto todo pensamiento y todo sentimiento que me lance a desear el mal a quienes me lastimaron o me encierre en la prisión espiritual del no perdón. Prosigo con diligencia a la meta que me pusiste. Estoy convencido que hay mucho más de ti para mí, pero que sólo me será entregado en la medida en que pueda confiarte mi dolor y mi frustración. Hoy acepto el gran cambio que me ofreces en tu palabra. Te entrego mi cobardía, esa que es fruto del dolor y de la vivencia del ayer, y a cambio recibo de tu poderosa mano tu amor, tu poder y tu dominio propio, para ir más allá en el cumplimiento de tus planes de bien para mi vida. Elijo vivir y caminar en tu senda y agarrado de tu mano, porque sé que me protegerás y guardarás mi corazón. En ti no tendré temor alguno, pues eres la fortaleza de mi vida. En el nombre de Jesús, Dios te dice hoy, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Con cuánta frecuencia oras a tu Padre Celestial en el día? La respuesta puede ser quizá un par de veces, o una vez al día. En algunos casos, muchos apartan hasta tres jornadas o espacios de su día para orar al Señor. Pero el diseño divino de la oración es que oremos en todo tiempo. Dios nos extiende esta invitación. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Si sientes que tu oración ha menguado, si sientes que tu corazón se ha distanciado de mí y has dejado de buscar el rostro de Dios en la intimidad, esta es una perfecta oportunidad para volver a la senda de la oración. Para que vuelvas a activar ese contacto divino con tu Creador y encuentres misericordia y oportuno socorro. Él quiere escucharte y responder a las peticiones de tu corazón. Él quiere mostrarte cosas ocultas que nadie conoce y revelártelas para que puedas avanzar en la vida. Oremos. Mi amado, mi precioso Salvador, qué enorme privilegio me das al poderme presentar confiadamente delante de tu trono de gracia y misericordia. Sé que por mis méritos no merecía entrar. Pero por tu sangre que me purifica y por tu obra en la cruz que me reconcilia con el Padre, hoy puedo acercarme a ti, reconociendo mi necesidad de ti. Convencido estoy, Señor, que sin ti no existiría. Tu palabra dice que en ti nos movemos y en ti somos. Tú nos tienes rodeados por completo con tu amor y tu fidelidad. Hoy vengo a pedirte con todo mi corazón que avives en mi ser la llama y la pasión por la genuina oración. No quiero orar por orar. Quiero hablar con el sentido y de la forma correcta. Estoy cansado, Señor, de las vanas repeticiones. Te pido que me muestres la senda de regreso a tu corazón. Quiero hablar conforme a tu palabra y a tu buena, agradable y perfecta voluntad. No me permitas caer en la prisión de la costumbre o hacer las cosas por siempre religiosidad. Permíteme entender y experimentar el poder que hay en la oración genuina. Cambia mis paradigmas y rompe mis argumentos. Dios, vivifica mi oración. Que en ella pueda yo realmente experimentarte cada vez más cerca y más íntimamente. Descanso en ti, mi amado Señor. Descanso en tu buena voluntad. Espero pacientemente en tu respuesta, pues sé que llegará en el momento apropiado. Decido establecer en mi corazón la firme decisión de orar sin cesar. De nunca permitir que la llama de la pasión y de la fe se extinga. Pues sólo así podré conocer y caminar en tus planes. Tú eres mi buen Padre y no hay para mí bien fuera de ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, bendito serás si confías en mí. Yo soy el Señor tu Dios. Pon tu confianza en mí. Serás como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hijo amado, en este día maravilloso que te he regalado, vengo a ti con una poderosa palabra para alentar tu corazón. Una palabra que al recibirla te llenará de ánimo, fuerzas y aliento. Una palabra para transformar tu presente y llenar tu futuro de esperanza. Hoy que escuchas estas palabras y que sabes que necesitas restaurar tu confianza en Dios, que necesitas llenarte de fe para levantarte y continuar, te invito a que puedas elevar esta oración, por medio de la cual Dios te fortalecerá y te llenará de fe. Así que solo cierra tus ojos y abre tu corazón, porque Dios está atento a escuchar tu clamor. Oremos. Amado Dios, gracias por recibirme una vez más en tu presencia, por hacerme saber siempre que a tu lado hay un lugar para mí. Es el lugar perfecto en donde puedo ser yo mismo, encontrar fortaleza, paz y refugio. En este día bendigo y exalto tu maravilloso nombre, porque tú siempre has sido fiel, y aún en los momentos desafiantes, tu mano de poder me ha librado y me has dado la victoria. Es por esto, mi buen Dios, que puedo venir a ti clamando por tu ayuda, porque sé que siempre estás atento a oír mis oraciones y mostrarme el camino que debo seguir. Mi amado Dios, tú conoces todo de mí, y sabes que las situaciones difíciles que últimamente he enfrentado, me han desalentado y me han hecho perder toda esperanza y ganas de continuar. Por eso clamo a ti, Señor, para que seas tú restaurando la fe y la confianza en mi vida. Restaura, Señor, mi fe y enséñame a ver como tú ves. Dame tus ojos y enséñame a tener la perspectiva correcta en cada situación. Yo renuncio a ver sólo lo que a simple vista puedo ver, y decido empezar a ver desde los ojos de la fe, sabiendo que todo lo que pueda enfrentar es temporal y que hace parte del proceso para llevarme a tu perfecto propósito. Hoy descanso y confío sabiendo que no duerme el que me cuida, que tú siempre, mi Dios fiel, estarás para mí, que no importa el tiempo o la circunstancia, siempre me darás la salida. ¡Qué afortunado me siento al poder confiar en el Dios Todopoderoso! Porque mi confianza en ti no es en vano. Porque para ti, Señor, todos mis desafíos e imposibles son sólo oportunidades para mostrar tu gloria y tu poder. Tú, mi Dios, eres quien me ayuda, por lo tanto, no temeré. En fe, pongo toda mi confianza y esperanza en ti, sabiendo que jamás seré defraudado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te dice hoy, Cambiaré tu tristeza y la convertiré en baile. Quitaré tu ropa de luto y te pondré ropa de fiesta para que me cantes signos y alabes mi poder. Yo soy tu Señor y Dios, no te quedes callado. Alábame siempre. Incontables son las razones por las cuales nuestro corazón puede afligirse. Como seres humanos, Dios nos creó con el maravilloso regalo de sentir, experimentar y así disfrutar de todo lo que Él ha creado. Sin embargo, nuestros sentimientos no siempre son de alegría, satisfacción o contentamiento. También experimentamos sentimientos desagradables como la desilusión, el desánimo y la tristeza. La verdad es que este tipo de sentimientos también pueden redundar en bendición para nuestras vidas cuando aprendemos a sobrellevarlos de la manera correcta y direccionados por Dios. Dispongamos este momento para elevar una oración a nuestro Padre y recibir el gozo y la fortaleza que sólo en Él podemos encontrar. Oremos. Amado Dios, me acerco ante tu presencia con un corazón lleno de gratitud, porque tú siempre me atraes hacia ti con lazos de amor. Aún cuando siento que estoy en oscuridad y me siento perdido, ahí estás tú, llamándome para restaurarme. Gracias, mi amado Señor, porque en tu presencia encuentro la paz y la plenitud que mi alma necesita. Hoy mi espíritu te exalta y te adora, porque aunque la tristeza haya venido a inundar mi vida, al estar ante tus pies, puedo sentir como todas mis cargas y dolor caen al piso con sólo ver tu rostro. En este día, reconozco que me he alejado de ti. Por mucho tiempo pensé que podría vivir mi vida sin involucrarte en ella. No buscar tu rostro se hizo normal en mis días y empecé a creer que podría ser autosuficiente. Pero ahora he entendido que apartado de ti, nada puedo hacer, porque nada de lo que haga fuera de ti realmente me satisface. Pues por mucho que pueda tener, si no te tengo a ti, no tengo nada. Amado Señor, En este momento recuerdo cómo calmaste la tormenta cuando tus discípulos creían que iban a morir ahogados. Pero tú demostraste que eres Dios todopoderoso y todo te obedece a ti. También que tienes cuidado de los tuyos. Por eso, en este día declaro que no me dejaré hundir en mi tristeza, porque sé que tú has venido en este día a cambiar mi tristeza en baile y mi dolor en cántico de alegría. Gracias, mi Señor, porque mi vida entera está en tus manos. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres quien me ayuda. Por lo tanto, no temeré. Tú eres siempre mi fortaleza y todo lo que suceda en mi vida obrará para bien. Gracias, mi amado Dios, porque tu presencia lo llena todo y tu gran amor es eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy. En tu angustia invoca mi nombre. Clama a mí porque yo soy tu Dios. Yo te escucho desde mi templo. Tu clamor llega a mis oídos. Amado hijo, cuando te sientas angustiado, no dudes en clamar a mí, porque mis oídos estarán siempre atentos a tus oraciones. Clama a mí y yo responderé y vendré siempre a tu rescate. Recuerda que yo soy tu Dios y también tu Padre amoroso y bondadoso que me intereso en tus necesidades. En este día, abro tus ojos espirituales para que te des cuenta de que todo lo que hoy te roba la paz está a una oración de ser solucionado. Que todas las cadenas que te hacen permanecer estancado serán rotas cuando busques mi ayuda y mi protección. En este día, pon delante de mí todo aquello que está en tu corazón. Tus necesidades físicas, materiales, pídeme y te daré. Descarga en mi presencia todas aquellas emociones que aquejan tu corazón porque yo te haré libre y te llenaré de paz sobreabundante. Recuerda que tú eres mi hijo, mi gran amor por ti y fidelidad no tienen límite. Oremos. Amado Dios y Padre celestial, en este momento me acerco ante tu presencia con la plena confianza de que tú me oyes. Gracias, bondadoso Papá, por siempre estar atento a todo lo que necesito y recibirme en tus brazos con tanto amor. Bendigo tu nombre porque jamás tienes en cuenta mis errores. Antes bien, en tu presencia puedo entrar en confianza y tú siempre estás ahí para limpiarme, restaurarme y darme tu bendición. Tú eres el Dios de mi salvación y mi refugio seguro. Es por esto que en confianza puedo depositar en ti toda mi esperanza, sabiendo que al clamar a ti, tú responderás a mi clamor conforme a mis necesidades y siempre me darás mucho más de lo que espero y me mostrarás grandes cosas que aún mis ojos no han visto. Gracias porque escucho tu voz decirme que estás aquí para mí y pronto harás brillar tu gloria y tu favor en mi vida. Mi Señor, en este momento pongo todas mis necesidades delante de ti. Dejo en tu presencia todas aquellas cosas que han sucedido en mi vida y que últimamente están trayendo angustia, dolor y temor. Gracias Señor porque en ti puedo dejar todas mis angustias. Sabiendo que pase lo que pase, tú siempre tendrás cuidado de mí y me harás salir victorioso en todas mis batallas. Te bendigo, te exalto y te doy toda adoración. Gracias por escuchar mi clamor en este maravilloso tiempo y llenarme de tu bendita presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te dice hoy, yo estoy cercano a los quebrantados de corazón y salvo a los contritos de espíritu. Aunque sean muchas las aflicciones que tengas que atravesar, de todas ellas yo te libraré. Yo guardaré todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Jesús mismo, siendo hijo de Dios, perfecto, habiendo vivido una vida justa y en obediencia, experimentó este sentimiento de abandono. Se sintió desamparado por su Padre Celestial mientras estaba en la cruz. Pues Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, quien no cometió mal alguno, sintió también el abandono momentáneo, necesitamos comprender que detrás de estos duros momentos, detrás de esos lazos de silencio donde nuestro Padre parece ausente, hay algo más allá que Él quiere de nosotros al vivir esta dura experiencia. Algo que nuestra mente finita no alcanza a comprender, pero que de seguro, al final, dará un grande fruto de gloria para su nombre y bendición en nuestra vida. Oremos. Mi amado Padre Celestial, Dios de misericordia y de amor infinito, me presento delante de tu trono con un corazón lleno de fe y de esperanza. Sé que han sido días difíciles los que he tenido que atravesar y no puedo mentirte, pues conoces por completo mi corazón y todo lo que hay en mi mente. Tienes conocimiento de cada uno de los pensamientos que cruzan por mi cabeza. Sabes que en ocasiones cuando he orado y no he sentido respuesta alguna, he llegado a cuestionar tu amor por mí y aún peor, tu existencia. Cuando atraviese por ese lugar de silencio y de aparente soledad, traeré a mi memoria las grandes cosas que has hecho en mi vida a lo largo de mi historia, pues sé que tú has sido fiel hasta ahora y lo seguirás siendo hasta el fin. No a mi manera, sino según tu tiempo y plan perfecto. Aun cuando no entienda, será la oportunidad perfecta de poner a prueba la medida de fe que me has dado y recordar las palabras que el apóstol Pablo dio a los romanos diciendo, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por él y para él. Así que, alabemos a Dios por siempre. Amén. Así lo creo y lo declaro. Tú nunca me dejarás, nunca me abandonarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, yo soy tu refugio, te guardaré de la angustia, con cánticos de liberación te rodearé. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sea cual sea el tramo del camino que estés atravesando, entrégame el control de todo. Disfruta del camino. Si se hace difícil, observa cómo yo peleo por ti y te saco victorioso. Si el camino está llano y fácil de transitar, aún así, no sueltes mi mano. En esos momentos es cuando más me necesitas. Es cuando más necesitas saber que nadie es fuerte en sus propias fuerzas y que todo lo que tienes es porque yo te lo he dado. Ayuda a quienes encuentras en el camino cargados y abatidos y enséñales que sólo en mí podrán avanzar. Solamente de mi mano podrán seguir adelante. Oremos. Mi amado Padre Celestial, ¿a quién tengo yo en los cielos y no a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción eres tú para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso me presento delante de ti porque sólo tú eres mi guía en medio de mi caminar. Sólo tú me consuelas y me llevas a pastos verdes y a aguas tranquilas a fin de darme a conocer tu senda y luego de reconfortar mi corazón entonces me tomas de la mano y me guías hacia tu propósito. Tú me conoces mi buen Dios pues tú me formaste. Sabes que en el camino de mi vida muchas veces me he sentido estancado o simplemente que ya no hay esperanza para mí. He visto como el camino en ocasiones se hace prácticamente intransitable y creo que ha llegado mi fin. Pero siempre apareces y me muestras una nueva ruta un sendero escondido para llevarme aún más lejos de lo que yo imaginé. Entonces ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no hablarle al mundo entero de ti si has sido tan bueno y maravilloso conmigo? Siempre que he atravesado valles de sombra de muerte me animas con tu dulce voz y me dices que no tenga miedo. Cuando atravieso por desiertos agobiantes tú sacias mi sed y no me dejas desmayar y si en ocasiones ya me quiero dar por vencido me invitas a reposar me alimentas y me fortaleces y luego me muestras lo grande de mi destino y me animas a continuar. Establezco como norma de mi vida el hacer tu voluntad establezco tu voz como mi guía y mi patrón dejo de lado toda mediocridad y toda liviandad espiritual no permitiré que nada me desvíe de aquello que tú me has prometido nada me podrá separar de tu inmenso amor y de tu bondad por eso no importa cuánto tardare sé que llegaré y cumpliré de tu mano aquello que tú me has prometido por tanto me deleitaré en ti mi amado señor caminaré confiado y seguro pues contigo nada se escapa de control todo lo hace bien y nunca me vas a dejar solo lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy sé fuerte en mí y en mi gran poder ponte toda mi armadura para que puedas mantenerte firme contra todas las estrategias del diablo pues tu lucha no es contra enemigo de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales por lo tanto ponte todas las piezas de mi armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla todavía seguirás de pie completamente firme defiende tu posición poniéndote el cinturón de la verdad y la coraza de mi justicia ponte como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado además de todo eso levanta el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo ponte la salvación como casco y toma en tus manos la espada del espíritu la cual es mi palabra mi amado señor hoy levanto de ti mi clamor reconociendo tu señorío y tu poder sé que nada es imposible para ti y que como un dios guerrero siempre estás cuidando de mí eres incomparable y tu fidelidad por mí no tiene fin sé que en tu inmenso amor por mí diseñaste una poderosa armadura para que ningún ataque del maligno pueda hacerme daño bendito seas mi señor mi protector pues tú eres quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla por eso no tengo temor de lo que pueda orquestar el enemigo en mi contra porque tú me rodeas como poderoso gigante en la sombra de tus alas en este día me ciño con el cinturón de la verdad esa verdad liberadora que sólo proviene de ti esa verdad poderosa que restaura la confianza y la esperanza asimismo me visto con la coraza de la justicia divina reconozco señor que mi confianza no puede estar basada en la justicia humana que falla que se corrompe quiero poner en ti toda mi esperanza y toda mi confianza hoy decido mi buen padre tomar el calzado de las buenas noticias y me calzaré con ese mensaje de poder para que donde quiera que yo vaya te pueda reflejar a ti sé que en esta cruenta batalla el enemigo querrá lanzar dardo de fuego para intentar derribarme pero yo tomaré el escudo de la fe y contrarrestaré todo ataque tomaré también la espada del espíritu que es tu palabra ese maravilloso manual de instrucciones que me dejaste para que pudiese conducirme por la senda correcta a fin de dar en el blanco de mi propósito y alcanzar la vida eterna que preparaste para mí por último mi amado dios también decido poner sobre mi cabeza el yelmo de la salvación decido que pensaré como salvo viviré como salvo caminaré como salvo por tu poderosa gracia sé que la vida no me alcanzará para honrar el sacrificio que hiciste por mí pero para eso está la eternidad para por siempre y para siempre reconocer tu infinito amor y misericordia para conmigo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Dios te dice hoy no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hijo mío estoy aquí para fortalecerte animarte y levantarte de nuevo por lo tanto no tengas temor acerca del presente o del futuro porque toda tu vida está en mis manos yo soy tu Dios y tu padre siempre te sostengo y te ayudo levántate en fe creyendo que la victoria ya es tuya yo conozco tu corazón y tus pensamientos y sé que piensas que no vale la pena un esfuerzo más o creer de nuevo pero en este día quiero decirte que tu fe en lo que te estoy diciendo hará que obtengas la victoria hoy que escuchas estas poderosas palabras de parte de Dios te invito a que puedas elevar esta oración al cielo en plena confianza sabiendo que Dios está contigo y te dará la fortaleza que necesitas en este tiempo oremos Amado Señor y Padre bueno me acerco ante tu presencia sabiendo que tú me escuchas atentamente y vienes a mi ayuda cuando a ti clamo gracias gracias porque puedo contar contigo en todo tiempo tú eres todopoderoso eres mi libertador cuando me encuentro en apuros eres mi ayuda en la aflicción gracias mi amado Dios porque con tus brazos me cubres y con tus alas me das abrigo puedo descansar confiado en que no duerme el que me cuida día y noche tienes cuidado de mí reconozco señor que en ocasiones mis fuerzas se agotan me ataca el desánimo y siento como si ya nada tuviera sentido en ocasiones las tribulaciones y las constantes preocupaciones vienen a intentar robar mi paz y mis defensas espirituales suelen estar bajas y por ese motivo termino cediendo a la pereza y a las ganas de rendirme termino por renunciar a las maravillosas promesas que me has entregado por causa de la duda pero justo cuando pienso que todo está perdido tú apareces mi amado padre celestial en la escena con tu dulce amor vienes a infundir mi aliento me llevas a verdes pastos y allí junto a aguas tranquilas me fortaleces me das a conocer tus planes me reiteras que tus promesas para mí siguen más vigentes que nunca y aunque yo esté cansado y desanimado tú no desiste de mí trabajarás con paciencia en mí hasta que yo termine la carrera y alcance el gran galardón que has preparado para quienes te amamos razón tenía el salmista cuando exclamó a gran voz cuánto te amo señor fuerza mía el señor es mi roca mi amparo mi libertador es mi dios el peñasco en que me refugio es mi escudo el poder que me salva mi más alto escondite esas hoy son mis palabras sólo puedo darte gracias porque sólo tú puedes hacerte fuerte mi debilidad y sostenerme con tu diestra poderosa en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy confía en mí de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconoce me en todos tus caminos y yo enderezaré tus sendas cuál camino debo elegir cuál será la mejor decisión en medio de esta encrucijada quizá muchas veces te has hecho estas mismas preguntas como seres humanos es común atravesar por valle donde sentimos incertidumbre donde no sabemos realmente qué es lo que aguarda detrás de una decisión o de asumir un gran riesgo pero los grandes milagros siempre han demandado una alta dosis de fe y de dependencia divina si no das grandes pasos entonces no verás grandes caminos surgir en medio de lo imposible para que camines sobre ellos oremos mi amado señor poderoso y soberano salvador hoy me presento delante de tu trono de amor con la plena certeza de que no me vas a rechazar sino que extenderás tus tiernos brazos de amor y me reconfortarás tú conoces mi acostar y mi levantar cada paso que doy no te es oculto nunca dejas de animarme y de fortalecerme aún en las temporadas más difíciles de mi vida hoy que me enfrento a decisiones tan importantes en mi vida reconozco señor que me embarga la ansiedad y el temor muchas veces he dudado si estás tú tras esa puerta por la que pretendo entrar porque si no estás allí preferiría quedarme fuera he entendido mi amado señor que fuera de ti no tengo nada pero si estás conmigo aunque faltare lo demás entonces lo tengo todo es por esto que levanto delante de ti mi clamor un clamor como el del salmista cuando dijo muéstrame tu misericordia por la mañana porque en ti he puesto mi confianza muéstrame el camino que debo seguir porque en tus manos he puesto mi vida sin dudarlo ni un segundo sé que te pertenezco mi amado dios sé que me compraste a precio de sangre por tanto en ti me muevo y en ti soy ayúdame a vivir una vida que te honre una vida sabia vida vida conforme a tu buena voluntad quiero vivir para servirte no para que me sirvas guárdame de caer en el error de creer que se trata de mí cuando realmente es tu nombre el único digno de ser alabado tu palabra dice que tú me mostrarás el mejor camino me harás disfrutar de bienestar y mis descendientes descanso en la plenitud que me da el hacer tu voluntad establezco tu paz como mi compañera de camino elijo alejarme del mal y hacer el bien buscar tu paz y seguirla a donde quiera que vaya sé que así lograré entrar en tu reposo y disfrutaré de tu bondad para conmigo te exalto y bendigo tu nombre que es sobre todo nombre ahora y para siempre amén y amén Dios te dice hoy recuerda las cosas que hice en el pasado pues solo yo soy Dios yo soy Dios y no hay otro como yo solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo como seres humanos pasamos por momentos tan desafiantes que difícilmente podemos entender la razón por la cual suceden las cosas tal vez tal vez hoy hoy muchos de nosotros estemos atravesando por pruebas tan fuertes que jamás imaginamos vivir pruebas a nivel familiar como una separación una infidelidad la traición o el abandono pruebas a nivel financiero como el fracaso de un negocio el desempleo y la falta de recursos o quizá alguna prueba a nivel emocional que nos ha inundado de tristeza y desesperanza hoy que escuchas este mensaje es el momento perfecto para elevar una oración de confianza y esperanza delante de Dios Él está atento y tiene sus oídos y brazos abiertos Él jamás te ha soltado y siempre ha estado ahí para ti sólo créelo y por medio de esta oración permite que Él sea tu fortaleza y llene de paz tu corazón en medio de la aflicción oremos amado Padre celestial en este día me acerco a ti con acción de gracias porque tu presencia siempre ha estado conmigo gracias porque si estoy aquí es porque tu gran amor y fidelidad me han sostenido sé que si aún sigo de pie es porque tu mano de poder siempre me ha guiado y sustentado por esto mi amado Padre en mi corazón sólo hay gratitud para ti tú tú conoces mi mente mi corazón y mi vida entera y sabes que las pruebas que han venido a desafiar mi vida me han desanimado y me han hecho debilitar en la fe por muchas ocasiones dudé de tu gran bondad y fidelidad en mi vida es por esto mi amado Padre que vengo a pedirte perdón reconozco que he dudado de ti y de tus maravillosas promesas reconozco que dejé que la frustración inundara mis días y empecé a creer que no habría salida hoy pongo en tus manos mi vida entera entrónate como el Señor de mi vida de mi familia de mi trabajo de mi economía toma Señor el control de mis pensamientos sentimientos y de cada una de las decisiones que deba tomar porque sé que en ti mi vida entera está segura que no importa lo que suceda si estoy en tus manos puedo estar tranquilo porque tu paz sobrepasará toda situación y guardará siempre mi mente y mi corazón bendigo y exalto tu maravilloso nombre en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy ya que eres extranjero y residente temporal de esta tierra te advierto que debes alejarte de los deseos mundanos que luchan contra el alma procura llevar una vida ejemplar entre tus vecinos no creyentes así por más que ellos te quieran acusar de actuar mal verán que tienes una conducta honorable y me darán honra cuando juzgue al mundo ¿alguna vez has escuchado esa frase en la tierra estamos de paso? a pesar de ser un cliché y para algunos hasta una frase sin sentido esta frase contiene una poderosa verdad cuando ignoramos esta verdad terminamos cometiendo una de las más grandes necedades que como seres humanos experimentamos y es el generar apegos a algo o a alguien olvidando que todo aquí en la tierra es temporal oremos mi amado señor mi corazón se goza en conocerte cada día disfruto ir tomado de tu mano conociendo la senda que trazaste para mí sé que aún desde antes de nacer ya me llamabas por mi nombre soñaste conmigo y planeaste que viviera una vida ejemplar una vida así como la que soñaste para Adán y Eva en el Edén en continua comunicación contigo con una misión definida y con un infinito deleite en tu presencia pero mi adversario busca a toda costa que yo no dé en el blanco de tu propósito intenta distraerme y confundirme invirtiendo mis prioridades y enfocando mi mirada en lo terrenal y pasajero perdóname Dios mío si a lo largo de mi vida me he enfocado en hacer tesoros en la tierra olvidando que lo más importante es hacer tesoros en el cielo pues ellos permanecerán para siempre si he caído en el afán de tener o si he basado mi éxito en cuanto poseo o en cuantos me aprueban por encima de cuanto te conozco y cuanto me deleito en tu presencia por eso enséñame a ir más profundo en mi comunión contigo quiero volver a mi edén contigo a ese lugar de reposo y de intimidad en el que puedo escucharte hablar y tocar y tocar con mi adoración tu corazón viviré para que el mundo te conozca mi buen padre celestial lo haré así como dice tu palabra en filipense 2 14 al 16 háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida quiero que tu reflejo sea tan claro como el sol de mediodía que al ver mi estilo de vida y la forma en que cambiaste por completo mi destino muchas personas anhelen conocerte más eres mi más grande ejemplo y mi mayor inspiración amado salvador mi deseo es que todos puedan conocerte y encontrar el sentido de sus vidas en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa al enfrentar crisis y dificultades en nuestra vida podemos llegar a sentir que estamos solos y que nadie está para apoyarnos o entender lo que vivimos las pruebas en momentos son tan fuertes que logran que perdamos la visión y empecemos a enfocarnos más en ellas que en las bendiciones que tenemos una de las herramientas más poderosas en los momentos desafiantes que se nos presentan en la vida es la fe porque es ella la que nos permite creer en aquello que no podemos ver y tener la certeza de que todas las promesas que Dios ha dado a nuestra vida se cumplirán la fe nos permitirá levantarnos y empezar a declarar que Dios está presente peleando por nosotros te invito a que puedas cerrar tus ojos y tomarte este precioso tiempo para abrir tu corazón y platicar con tu padre bueno por medio de esta oración recuerda que él siempre ha estado ahí para ti con los brazos abiertos oremos bendito padre celestial en este día quiero pasar tiempo contigo porque reconozco la gran necesidad de ser lleno de ti y experimentar nuevamente de tu compañía te pido con todo mi corazón que pueda nuevamente sentir tu presencia y sentir tu abrazo hoy reconozco que tú estás aquí y te agradezco porque cada vez que me acerco ante tu presencia tú siempre me recibes con brazos abiertos y lleno de amor señor amado tú me conoces y quiero confesarte que me he sentido solo que muchas veces he dejado llenar mi mente con pensamientos que me dicen que tú me has abandonado que te olvidaste de mis sueños y mis anhelos también muchas veces he sentido que peleo solo cada una de las batallas de mi vida y que es por eso que me siento derribado una y otra vez te pido perdón mi amado Dios porque creí que tu presencia era un accesorio más en mi vida perdóname porque menosprecié tu gran poder y amor por mí perdóname por pensar que apartado de ti podría hacer todo por creer que era autosuficiente y que por mis fuerzas todo sería posible reconozco que te necesito en mi vida y reconozco también que aún las dificultades son el instrumento que estás usando para hacerme entender que te necesito en este día declaro que la dificultad no ha venido para destruirme antes bien como dice tu palabra todo obrará para bien conforme a tu gran propósito nada de lo que el enemigo haya traído o traiga de ahora en adelante a mi vida prosperará sino que tú lo transformarás para hacerme más y más a tu imagen en el nombre de Jesús amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad amén 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 Gracias por ver el video.